Muchos hablaron del escándalo de Facebook y las víctimas de Cambridge Analytica, pero nadie procuró explicártelo como lo vamos a hacer hoy. Cambridge Analytica es una empresa privada que se dedica a recolectar datos y analizarlos, algo parecido a las encuestadoras pero en mayor escala. Facebook es la red social más utilizada del mundo, con más de 2.000 millones de usuarios en prácticamente todos los países del mundo. Facebook utiliza información privada para presentarte anuncios o promocionar páginas que podrían ser de tu interés. Lo que la empresa no puede hacer es ofrecerte publicidad en relación a tu personalidad. Parece lo mismo, pero es diferente. Supongamos que a vos te gusta King Kong. Te pueden ofrecer productos relacionados a King Kong o a películas de animales gigantes. Lo que no pueden hacer es deducir que tienes una personalidad aventurera y violenta y ofrecerte un safari de casa por África. Ahí es donde entra Cambridge Analytica. La empresa utilizó un algoritmo para generar un perfil de personalidad de cada norteamericano mayor de 21 años. Sí, más de 200 millones de personas. La empresa y su ex jefe Alexander Nix afirmaban que el algoritmo era tan eficaz que podías generar un perfil de personalidad conociendo solo 10 me gustas que hayas puesto. Solo con esa información te va a conocer más que tus compañeros de trabajo, por ejemplo. Eso es solo el principio. Con 150 me gusta es capaz de conocerte más que tus padres. Y con 300 es capaz de predecirte mejor de lo que lo haría tu pareja. Mucha gente teme que sus datos personales sean utilizados de esta manera. Sin embargo, a las empresas no le importan las personas como individuos, sino como grupos demográficos. Carlos no importa como Carlos. Importa como parte del grupo de personas que saben adaptarse al cambio. El análisis agrupó a las personas en base a 6 datos. Apertura al cambio. Moralidad. Nivel de perfeccionismo. Extroversión. Amabilidad. E inestabilidad emocional. Con esta información, la empresa logró influir en las selecciones norteamericanas de 2016. Esto, lo sabemos ya que los republicanos contrataron a la empresa para llevar adelante el análisis que permitió adaptar propagandas de la campaña que tuvo finalmente como ganador a su candidato, Donald Trump. Y no se queda ahí. Se sospecha que la empresa fue contratada para llevar adelante el análisis en las elecciones de otros países como Brasil, México y, sí, Argentina. Ahora, ¿por qué Mark Zuckerberg, dueño y CEO de Facebook, tuvo que declarar en el Congreso norteamericano? El análisis llevado adelante por Cambridge es ilegal y solo se pudo llevar adelante debido a fallas de seguridad y privacidad de Facebook y, ahora, se lleva adelante una investigación para saber si esto fue consciente o inconsciente, o sea, si la red social permitió una brecha de información trabajando conjuntamente con la empresa de análisis o si realmente fue un descuido. Zuckerberg pidió perdón desligándose de esta acusación y aceptando que fue un error, y si bien la declaración en el Congreso estuvo repleta de preguntas con un gran nivel de desconocimiento de los hechos e, inclusive, del funcionamiento de Internet, nos dejó este momento que nos muestra la dura y cruda realidad de la privacidad en el mundo de hoy. Si has messaged a alguien esta semana, ¿podrías compartir con nosotros los nombres de personas que has messaged? Señor, no. No, I would probably not choose to do that publicly here. I think that might be what this is all about. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.